Federico Gutiérrez barra en encuestas de Invamer sobre Alcaldía de Medellín La encuesta ahora midió la intención de voto de los adeptantes de Medellín para las elecciones locales de octubre. Con un 60.9% Federico Gutiérrez se encabeza por mucho la intención de voto para la alcaldía. Con 11% le sigue Juan Carlos Upegui, el candidato del partido Independientes del actual alcalde Daniel Quintero. Y en tercer lugar está Gilberto Tobón, profesor opositor a Quintero, que se quemó las pasadas elecciones al Senado por el partido Fuerte Ciudadana. La encuesta fue hecha a 600 personas y la contrató el Partido Liberal. A pesar de las presiones del establecimiento político y empresarial antioqueño, Fico no ha anunciado oficialmente que se lanzará la alcaldía. Sin embargo, ha organizado a sus alfiles en Creemos. El movimiento político ahora ha convertido en partido con el que ganó la alcaldía en 2015. Tiene hasta el 29 de junio para escribirse como un candidato.